Había mucho más, había mucho más. Había mucho... Había mucho... Lirianes. ¿L greed? ¿Cómo se diga? ¿Y eso? ¿Lo hay? En FACTINCO. Claro, pero las tías, no... ¿Qué me vendría a hacer? No modCs, no quiera nada. ¿Esto qué? Gracias. No soy una de esas, no soy una de esas. No me acuerdo. No me acuerdo. No, no me acuerdo. No quiero ir a esta una. ¿Cuántas años me hacía? Gracias. ¿Me gusta mucho más? ¿Las cosas más? Bueno, te vas a mirar ahí. Vamos a sentirme con este libro. Para que tú quieres hacer más de ahí, pero no es un poco más. ¡Cantos! ¡Bueno! ¡Aplausos! ¡Tengo que hacer una de esas. ¡Buenos! ¡Muchas, chocotos! ¿Cómo era ahí? ¡Amena! 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 ¡Ya! ¡Amena! ¿Cómo podemos ir ahí? ¡Amena! 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 ¡Amena, AMVAPA! ¡Y tú ni un poco, AMVAPA! ¡Hola! ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda, eh? ¡Buena! ¡Epa! ¡Aplausos! ¡Epa! ¡Oh, eh! ¿Qué onda, eh? ¡bie! ¡Epa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!